Hora intermedia sexta, lunes de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Por el pecado primero entró la muerte a la vida, y la muerte fue vencida por la vida del Cordero. El Padre lo hizo pecado para salvar al caído. El que nunca había sufrido se quiso crucificado. La humanidad pecadora está bien representada, mas la culpa fue lavada por la sangre redentora. Amén. Antífona. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Salmo 18. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos. Más preciosos que el oro. Más finos que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado. Quien conoce sus faltas. Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Salmo 18. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor roca mía, redentor mío, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 7. Salmo 8. Pon tu asiento en lo más alto de ella. El Señor es juez de los pueblos. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú el Dios justo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi escudo es Dios que salva los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Baje su violencia sobre su cráneo. Yo daré gracias al Señor por su justicia, tañendo para el nombre del Señor Altísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Lectura del libro de Jeremías Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oremos, Señor Dios nuestro, que por el amor inefable que nos tienes, nos enriqueces con toda clase de beneficios, concédenos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva, para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.